Tengo sed. Quiero tomar algo refrescante. ¿No han probado la nueva bebida de menta? ¿No? Existen dos sabores, menta naranja y menta mora. ¡Qué re-refrescante! ¡Qué re-refrescante! Estoy aburrido y no sé la respuesta. Mi mamá me va a retar porque me voy a sacar un rojo y voy a repetir. Este es el lápiz mágico que resuelve todas tus respuestas. Hacen tus tareas, te ayudan a estudiar y si tienes una prueba, ¡Estos lápiz son increíbles! Estoy cansada de mi teléfono. Tengo que cargarlo para poder llamar y no tengo saldo. ¿Estás cansado de que se te descargue el teléfono y no tengas batería? Bueno, compra el nuevo teléfono Asuna, que con un soplido tendrá 100% de batería. Y si no tienes saldo para llamar, solo ocupa tu tarjeta VIP. Y se ocupa solamente así. Incluyo el teléfono que te permiten escuchar la mejor música de tu celular. ¡Amo mi set Asuna! ¡Comprenlo!